El barco tiene un imán y lo que hace es el color naranja espital. El barco tiene un imán y lo que hace es el barco. El barco tiene un imán y lo que hace es el barco. El barco tiene un imán y lo que hace es el barco. El barco tiene un imán y lo que hace es el barco. El barco tiene un imán y lo que hace es el barco. El barco tiene un imán y lo que hace es el barco. El barco tiene un imán y lo que hace es el barco. El barco tiene un imán. El barco tiene un imán.